Admiro mucho esa calidad artística que tienes, porque también eres versátil, eres un hombre que de pronto en la tarima ya te pones el dedo aquí y dice, vas a sacar un verso, o sea, es algo impresionante, eso corre por la que te puedo tocar, ¿no? ¿Qué te dice, pa? ¿Tú me amague? Y yo sé cómo es la zona, y lo digo de arratico, porque ni tienes esta mona, y se llama Margarita. En este verso exquisito, con palabras decisivas, sobre todo Margarito, el muchacho tan atractivo. ¿Qué es lo que te digo? Y yo sé que algunos son panchos, si no quieren nada conmigo, entonces ayúdame con guay. Con palabras necesivas, se lo voy a hacer saber, ay vamos a compartirla, porque yo quiero también.